Bueno, para iniciar con la presentación, quiero mostrarles un marco de políticas que se han dado desde el Gobierno Nacional durante los últimos años que han permitido ese fomento a la movilidad eléctrica. Inicialmente se dio ese impulso con la Ley 1964, que se publicó en el año 2019. Este fue el primer documento de política que se dio a conocer y que permitía esa promoción al uso de los vehículos eléctricos en Colombia. Esta ley sentó unas bases que permitían dar incentivos económicos y no económicos a la movilidad eléctrica. En el siguiente slide hablaremos un poco más de ellos, pero también da unos incentivos a que se genere ya ese reemplazo de vehículos convencionales a vehículos eléctricos. Por ejemplo, en la flota oficial se indicaba que los vehículos que se iban a reemplazar o que se debían reemplazar deberían de considerar los vehículos eléctricos y ya para 2035 al menos el 30% de la flota oficial debía tener componentes de esta tecnología. También se dejaban unos alineamientos que fomentaban esa confianza al usuario en el despliegue de infraestructura de carga, donde se definía que para los municipios de categoría especial deberían desplegar o implementar en modo funcional estaciones de carga rápida. Para Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena, que son uno de los municipios denominados de categoría especial, deberían implementar cinco estaciones de carga rápida y para Bogotá 20. Estos municipios en este momento se encuentran trabajando para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley. Y bueno, ya muchos de ustedes habrán visto que en las carreteras o en las ciudades, centros comerciales ya hay disposiciones de estaciones de carga o infraestructura de carga para vehículos. Y bueno, esta ley sentó como una de las bases para que se dieran estas disposiciones. También, muy enfocados en el sistema de transporte masivo público, se dan unas disposiciones para que a medida que pasa el tiempo, el reemplazo que se debe hacer de los buses o de los sistemas de transporte masivo, vayan incorporando tecnologías eléctricas. Y la idea es que cada vez que se haga una nueva licitación, consideren esta tecnología que al final permite mejorar la eficiencia y los impactos ambientales que se tienen hoy en día, dando cumplimiento a las metas que el gobierno nacional se establece en los compromisos de la COP21 o de la CNDC, de reducir en un 51% las emisiones de contaminantes. También tenemos otro instrumento de política que ha permitido fomentar y acelerar esa transición hacia la movilidad eléctrica, que es la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica, publicada en el 2019 en conjunto con los Ministerios de Ambiente, el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planación, la UTME y el Ministerio de Minas y Energía, y desde allí se dejan unos lineamientos y acciones que permitirán fomentar tanto la infraestructura de carga, incentivos o el ascenso tecnológico de vehículos eléctricos, permitiendo o alineándose con esa meta de tener 600.000 vehículos eléctricos a 2030. Es una meta ambiciosa, pero desde el gobierno nacional estamos realizando las acciones pertinentes para que se dé cumplimiento a esa meta.